Si quieres entender bien a Gabriel García Márquez, este es el orden en el cual deberías leer sus mejores libros. Primero, El coronel no tiene quien le escriba. Es la obra que escribe en sus difíciles años en Francia, basado en parto a su abuelo que murió esperando una pensión que nunca llegó. Segundo, El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la trágica comedia de la vida y relación de sus padres. Tercero, La hojarasca. Es su primer libro, su primera escritura, por lo tanto vas a ver a un Gabo más primitivo, más sincero, más espontáneo, diferente a lo que fue la versión final del Gabo. Cuarto, Crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo es que se puede anunciar una muerte y nadie hace nada al respecto? Un libro bastante filosófico, en pocas páginas. Y Quinto, Cien años de soledad. No es su típico libro. Siempre escribió novelas cortas y de repente decide salirse de lo estándar, de lo típico, y nos regala uno de los mejores libros de la historia, una obra maestra. Por supuesto hay muchos más otros libros, pero si quieres entender la esencia de él como escritor, como persona, y sus ideas políticas y sociales, estos son los cinco libros que yo leería.